Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto y bueno, el día de hoy quise hacer un video diferente, si alcanzo a ver ahí atrás está el cerro de la silla, el pico antenas y yo me encuentro ahorita en el pico norte ¿Qué quise hacer? Realmente quise, ya tenía ganas de probar o de darles un review de las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra así que pues mejor decidí hacer un vlog exclusivamente usando las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra para que ustedes puedan comprobar a carne propia cómo se ve, cómo se escucha ahorita, literal no tengo nada más que un pequeño tripín que me sirve para manejar más rápido, más fácil el celular pero realmente no tengo nada más todo el video, todas las tomas, todas las fotos van a ser grabadas y tomadas con el Galaxy Note 20 Ultra así que pues, sin más introducción, vamos con el video Bueno, pues son exactamente las 7.40 de la mañana, ya va un poquito tarde también va a servir como una prueba de batería, porque ahorita literal traigo el 100% de batería y siento, no sé por qué presento que no me va a durar completamente pero bueno, estamos haciendo una prueba también de la cámara de la frontal a ver qué tal y sobre todo decirles que no voy a tener ningún accesorio más que un pequeño tripié que ahorita les voy a mostrar pero eso es todo, o sea, no tengo ningún micrófono ni nada, ningún estabilizador aparte simplemente hacer el celular y un tripié para que sea un poquito más cómodo de maniobrar ya llegamos a la ubicación, nada más quería comentarles que es lo que traigo generalmente es meramente una bochila con 2 litros de agua aquí, siempre es súper, súper importante traer suficiente agua como quiera me traigo un Powerade y literal solamente traigo esos snacks, esos 3 snacks pero bueno, solamente llevo eso es súper, súper importante llevar suficiente agua porque es lo que generalmente sacaba entonces yo llevo, yo no tomo mucha agua tampoco pero bueno, aquí tengo como quedan 2 litros y mi bebida hidratante bueno, literal aquí empieza la vereda hacia la subida del Cerro de la Silla que en este caso vamos a ir al Pico Norte creo que es una excelente oportunidad para probar el modo de superestabilización en la cámara el único problema es que no se puede usar el modo ultraangular, o sea, la cámara ultraangular solamente se puede la regular obviamente otro pequeño consejo es que siempre traigan ese pantalón sobre todo porque hay ciertas veredas que están aquí que hay demasiado, demasiada hierba dentro de la vereda y es muy malo esto ir subiendo y estarte raspando cada rato como van a para allá está medio angustito la vereda entonces sí es importante que siempre traten de ponerse un pantalón y no un short en lo que descanso tantito, no sé si dieron cuenta pero algo que no me ha gustado mucho de la cámara frontal es que está muy pequeño el marco entonces bloguear no sé si sea muy bueno porque sí, sí pierdo mucho el marco otra cosa que les quiero comentar es que todo lo estoy grabando en Full HD ahorita están a 30 cuadros por segundo estoy grabando con la cámara frontal pero también se puede grabar hasta 4K con la cámara frontal y a 8K en la cámara posterior son las 10, 19 de la mañana llevamos como hora y media más o menos en lo que empezamos el recorrido pero y luego nos llevamos a más de la mitad del recorrido entonces creo que vamos bien el único problema que yo lo podría ver ahorita es que como he estado grabando haciendo varias tomas con el celular ahorita a las 10, 20 casi de la mañana tengo el 67% de batería en el Galaxy 90 Ultra entonces si lo piensas usar mucho para grabar sí habría que considerar yo creo que traer una batería externa porque si bien quizá el chiste no sitúa todo el día la batería del Galaxy 90 Ultra pero si lo vas a usar mucho sobre todo con la cámara no sé qué tan recomendable sea bueno pues ya me puse la protección porque ya salió el sol y está medio intenso son las 11, 2 de la mañana en teoría para esta hora ya debería de haber llegado a la cima ya sé no es esa es justamente una lomita después de esa me cuenta que esa lomita es una por así decirlo cima falsa pero pasando justamente esa lomita ya se va a ver la cima entonces pues ya ya estamos muy muy cerca creo que este caminito es el que más me gusta como se ve sobre todo el que hay mucho aire y se ve como que toda la la hierba moviéndose eso no es la cima como les conté pero no sé si me escucho muy bien porque hay bastante bastante aire pero tocó un día relativamente nublado pero aún así creo que se ve bastante bastante bien pero definitivamente creo que no no supero como se ve me encanta definitivamente me encanta venir aquí y bueno haciendo una prueba de esta saliente de ultra angular y no tiene estabilización óptica entonces aún así como que lo estoy subiendo y creo que se ve relativamente bien que se ve que se ve que se ve gran angular literal se ve bastante y esta es la cámara principal la regular así es como se vería normalmente y este es el periscopio si ven se aumenta demasiado y no pierde mucha calidad de hecho se ve casi igual pero con más zoom ya cuando empezamos a hacer un zoom más fuerte por ejemplo si nos vamos a 10x aquí justamente están los 10x ahí ya se empieza a estacionar un poquito pero creo que aún así se ve muy bien pero creo que aún así se ve muy bien si nos vamos al 20x ya hay de hecho inclusive batalla en enfocar ya aquí quizá no es muy útil sin embargo como quiera creo que mantiene bastante calidad ya igual si nos vamos a los 50x bueno para empezar no se puede aquí justamente en el video solamente en la foto pero pues bueno digo afortunadamente como quiera creo que en video el único digamos utilizable o que no pierde mucha calidad es el 10x y se ve bastante bastante bien es el 10x pues son las 12 y 10 del mediodía ya hubo para abajo ya había llegado hace rato sin embargo como había mucha gente no podía hacer o no está más bien ahorita ya me bajé tantito justamente ahí es el pico norte esa es la cima completamente del pico norte de hecho es el punto más alto del cerro de la silla aprovechando que tenemos esta vista y veremos si la contaminación nos deja por así decirlo saca la mayor provecho vamos a hacer uso del zoom lo voy a hacer directo del video otra vez ahí se ve este el 5x en video solamente se puede estar 20x ahí está y vamos a hacer otro 20 y listo ahí ya se estaciona bastante pero aún así creo que se alcanza a ver muy bien igual como le he dicho creo que el ideal serían los yo creo que serán 10 donde se ve todavía muy bien y no pierde tanta calidad ok lo que descanso tantito y agarro un poquito de aire quiero darles el estatus de la batería son las 1.31 y mi Galaxy Note 20 Ultra tiene 10% de batería entonces yo ya sabía o me esperaba que realmente no iba a ser suficiente batería pero bueno digo como que ahora me traje mi cargador aparte es nada más para que lo consideren creo que en un uso normal si me aguanta todo el día pero yo sé que quizá la batería no hace fuerte y ahorita justamente lo acabamos de comprobar donde lo estamos usando para grabar y para bloguear y demás y tras la ruta y todo obviamente es un uso digamos más rudo o más intenso pero bueno sí para que lo consideren donde básicamente van 6 horas 7 horas desde que los conecte al cargador y básicamente ya ocupa batería pues se acabé fue un día medio pesado una disculpa también ahí por acabar el video muy abruptamente pero la verdad es que estoy súper cansado se le acabó una pina en mi celular entonces ya no pude grabar muchas tomas al final como ven ando muy despinado hace bastante bastante calor pero bueno espero les haya gustado este video sinceramente me gustó a mí mucho hacerlo toda retroalimentación se puede se acepta la verdad si les gustó algo si no les gustó algo con todo gusto la verdad es que no no estoy cerrado nada me encantaría poder seguir haciendo este tipo de videos obviamente cualquier retroalimentación que te parte de ustedes va a servir bastante pero bueno muchas gracias por ver este video obviamente si les gustó dejen un like y suscribanse al canal ya que ayuda bastante y sobre todo activen la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo muchas gracias y saludos que no se pierdan no se pierdan